Por Dios y por la Virgen, pierdo el castillo, gente, pierdo el maldito castillo. Saludos, estrategas, bienvenidos a este capítulo de Age of Empires 2. Saludos, como siempre, os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, os pongáis cómodos y disfrutéis de este capítulo. El capítulo en el cual vamos a intentar otra vez pasarnos la segunda, bueno, la segunda no, la cuarta misión de la campaña de los bizantinos de Bari, los planes mejor trafados. Una... una misión que un poco lo cura la verdad, eh. Oye, le ha cambiado la cara a este señor, eh. A ver... Las pistas nos dicen que tenemos que atacar, ¿no? Vamos a ello, ¿no? No sé lo que vamos a poder sacar de ahí, atacando. Pero... Vamos a intentar hacerlo, bueno. He pensado construir más centros urbanos, a lo mejor. Porque así... Porque así... Porque así... Más que nada... Vamos a... Vamos a... Sacar más alienos, básicamente. Entonces... Siempre que he tenido problemas, la verdad. Que... Vale, perfecto. Sabemos que... Aquí hay que sacar la piedra lo más rápido posible. Nuestras potentes máquinas de asedio reducirán el castillo a la fila de ladrillos con la que fue construido. También sabemos que... Necesitamos una herería ya. Una universidad. También... Casi que ya... Casi que ya... Puede que hayas derrotado a mi hermano Melo, pero mis hombres y yo continuaremos lusano. Lamentarás el día en el que pusiste pie en Apulia. Datus es valiente al hablar, pero lucha con frialdad. Que deberíamos destruir su torre en Garellano. Y terminar con su rebelión. Los monjes benedictinos de Montecasino llevan meses financiando a nuestros enemigos. De la orden. Y destrozaré su batalla a ladrillo, a ladrillo. Vamos para allá. Vamos allá. ¿Por qué no? Porque hay torres y tal, pero bueno, me puedo esconder yo creo. Vale. Oye, ni tan mal, eh. Ni tan mal. No sé muy bien lo que estoy haciendo en esta partida, gente, pero... Parece que las cosas están fluyendo, ¿no? Parece que las cosas están fluyendo. Estoy sacando oro. Duque de Apulia. Necesito comida, tío. Necesito mucha comida. Mierda, tío. Ya nos han quitado a Capua. Aquí, aquí hay reliquias, ¿eh, gente? Aquí hay reliquias, gente. Necesito esto. Vale, voy a colocar aquí unas cuantas granjas. Porque me van a hacer falta, yo creo. Yo creo que me van a hacer falta. Ya está, ya me están atacando, efectivamente. Pero bueno, no hay... No hay problema, ¿eh? No hay problema. Voy a aprovechar para sacar... Todo lo que pueda de ahí, porque me van a petar pronto. A ver, arqueros con O.S. Estos teutones, la verdad, que... Estos teutones, la verdad, que también me van a causar bastantes problemas. Vale. Sí, sí, mira, 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 me viene, ¿eh? Oye, esto es una buena idea, ¿eh? La cosa es que no está saliendo tan bien como yo pensaba. No está saliendo tan bien como yo pensaba. Necesito descubrir al... Al tío, al... Cojones, tú. Leches. Se me ha ido, tío. Otra vez se me ha ido. Otra vez se me ha ido, gente. Nada, nada, nada. A ver. Hemos hecho bien en esta partida, ¿eh? Las maravillaos ante LOL, las reliquias de Montecasino. ¿Habíais visto tales riquezas antes? Hemos hecho bien. Pero nos hemos dejado la base, gente. Qué minuto 10, tío. Ya me están petando, ¿eh? Nada, nada, reiniciar. Reiniciamos, gente. Reiniciamos. Esto ha ido bastante bien. Pero... Podemos hacerlo mejor todavía. Bueno. Ha ido bastante bien... No, porque nos han petado el culo. No ha ido mal, pero puede haber ido bastante mejor. Principalmente... Por el hecho de que... Hemos ido a atacar, tío. Ha ido bastante mejor, ¿eh? Fíjate qué raro. Los aliados de Capua nos apoyarán. Pero debemos asegurarnos de que la ciudad siga siendo... Pero ha ido bastante mejor. No permitiremos que nos rodeen. Los monjes benedictinos de Montecasino llevan meses financiando a nuestros enemigos. De la orden. Y destrotaré su abatilla a ladrillo. A ladrillo. Hago. 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 No he ido nada mal, ¿eh? Esta vez. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Esconderos, por Dios. Nuestras potentes máquinas de asedio reducirán tu débil castillo a la tira de ladrillos con la que fue construido. Vale. Vale. Eh... Siguiente paso, gente. Siguiente paso. Puede que hayas derrotado a mi hermano, pero mis hombres y yo continuaremos luchando. Esto. Lamentarás el día en el que pusiste pie en Apulia. Esto, esto. Esto. Lucha con frialdad. Lucha con frialdad. Deberíamos destruir su torre en Garillano y terminar con su rebelión. Vale. Más arqueros, por favor. Más arqueros, por favor. Más todo, por Dios santo. Bendito. Vale, perfecto. 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 Ay, Virgen del Señor. Virgen del Señor hermoso. Necesito taparme aquí. Que no me he tapado, tío. Se me ha olvidado taparme. Se me ha olvidado taparme. Y me lo voy a pagar ahora muy caro. Dios no quiere que los bizantinos tengan tierras en Italia. Lo voy a pagar muy caro ahora. Pues no le hacemos nada, tío. Este señor, hola. 10 más 2. 10 más 2. Lo habéis visto, ¿no? Vale, aquí. 200 de madera. 1. Salve, Basilio Boioannes. 1. 1. Hemos estado en bandos o puestos de la batalla, pero... Por un pequeño precio, mis hombres y yo, podemos olvidar el pasado y ayudarte a defender tu... Espléndido. 1. Nuestros caballeros demostrarán su valía contra las fuerzas romano-hermánicas. Vale. Matacanes, 300 de madera. Compramos madera, me da igual. Me da igual. Esto también. Me la pela. Me da todo igual ya. 1. Vale. Más por aquí. Vale. Aquí esto puede ser una buena idea, ¿no? Vale, no. Porque mi aldea no se queda ahí atascadísimo. Y la verdad es que lo quiero aquí. La verdad es que lo quiero ahí. Vale. Aquí creo que simplemente me voy a tapar. Y me voy a construir aquí una puerta de madera. Vale. Aquí hay gente. Me van a reventar, macho. Aquí hay gente. Me van a reventar. Me están reventando ya. Tío, es que esta puerta, macho. Es que esa puerta, tío, me ha jodido todo. Esta puerta me ha jodido todo. Te lo juro. No me viene con tribuchets ahora. No, no me viene con tribuchets ahora, vaya. Aquí un poco de trampitas. Un poco de trampitas. ¿Queréis darle a este, por Dios? ¿Me viene ahora aquí? Efectivamente. Oye, no tengo nada, tío. Buas. No tengo nada. No tengo nada, gente. Tengo que construir el monasterio aquí, eh. Esto no me ha salido bien. Esto no me ha salido bien. No me ha salido bien. Vale. Castillo, esto. Aquí están los tribuchets. Aquí están los tribuchets, básicamente. Vale, dos arseliquias. Vale, control. Cuatro aquí. No le hago daño, tío. Es que no le hago puto daño. No le hago puto daño a eso. Es que así te lo digo. Vale, de momento. Necesito mejorar, tío. Esto. Con esta basura, tío, no hago nada. Es que con esa basura no hago nada. Lo estamos toreando un poco. No te crees que le estamos haciendo... No te crees que le estamos haciendo... No te crees que le estamos haciendo aquí grandes avances. No te crees que estamos haciendo aquí grandes avances. Vale, esto ya está, eh. Estoy por guardar y todo, eh. Así te lo digo, eh. De hecho... Lo voy a hacer, eh. Voy a borrar aquí la potencia. La puedo eliminar. Está un poco bug esto. Pero bueno. Necesito sacar... Ejército, tío. Ejército. 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 Por Dios. Por Dios y por la Virgen. Pierdo el castillo, gente. Pierdo el maldito castillo. ¿Dónde está mi aldeano vago? Castillo, por Dios. Madre mía, chaval. Madre mía, el castillo este. Madre mía, el castillo este. Salve, sane. Fondo. Adiós. Adiós. No, tío. Tu amigo, ¿qué haces sin reliquia, eh? ¿Se puede saber qué mierda hace sin reliquia, chaval? Maldita sea. Maldita sea. Más, 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 más. No tengo comida. No tengo comida, no tengo nada. Esto, por Dios, repararlo. Este ya está muerto, tío. ¿Por qué no estoy pasando la siguiente edad, tío? Soy retrasadísimo. Eso es free. Es free. Es muy free. Es muy free. Es tan gracioso el hecho de que yo sigo sacando... Yo sigo sacando... Todo, básicamente. Necesito... torres de vigilancia también, creo. Porque voy a empezar a construir aquí torres. Voy a empezar a construir torres. Aquí necesito que uno vaya reparando esto y esto necesito taparlo también. Tío, estos señores me petan, eh. Los caballeros teutónicos estos... 17 más 2, 10 más 2. Es que son jodidamente inmortales, tío. Es que son jodidamente inmortales. Necesito vender la madera, tío. Me sobra madera. Me sobra madera. Y es muy posible que ahora vengan a por mí, ¿no? Vale, esto también lo no quiero. Yo mientras voy sacando... ¿En serio, tío? ¿Esta reliquia está aquí medio tapada? Sí. Básicamente sí. Básicamente sí. ¿Y mi monje? ¿El que estuvo tan perdido? ¿El que estuvo tan perdido? Mi monje se ha ido de paseo, ¿no? Qué mala suerte, tío, con esa reliquia, eh. Qué mala suerte con ese reliquia, chaval. Es que ahora ya me vienen por todos los lados. Es que ahora ya me vienen por todos los lados. Vale, mejor. Mientras no me toquéis a estos señores. ¿Por qué no me lo iban a tocar? Sinceramente pregunto. Hay preguntas más estúpidas. ¿Por qué no me las iban a tocar? Aquí más torres. Aquí más torres. Y aquí también una torre de... Bueno, no, espérate. Simplemente meto a los aldeanos y ya está. Simplemente meto a los aldeanos y ya está. Ahí me están petando ya. ¿Por qué saco comida tan lento? Súper lento, eh. Sale la comida. Pero súper lento. ¿El amarillo está haciendo algo en su vida? Una mierda, tío. El amarillo es inútil. El amarillo es completamente inútil. El amarillo es completamente inútil. Nada, pues yo aquí... Voy a sacar... Voy a sacar... Comida, tío. Me hace falta comida. No voy a sacar nada porque me viene... El amigo. No voy a sacar nada porque me viene el amigo. Aquí. Tal cual. Y una puerta. Vale. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Voy a volver a guardar ya en dos. 30 minutos más, ¿sabes? Tú estás loco, amigo. Tú estás loco. Tú estás loco, amigo. Tú estás muy loco. El rojo, tío. No sé dónde está, pero no me viene el rojo. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Es súper bueno, de hecho. Me temo que aquí voy a tener que... Radear un poco. Me está viniendo este tío. Y eso es impermisible. Y eso es impermisible. Eso es impermisible. Vale, vale. Ahora qué tal, amigos. Ahora qué tal. He perdido todas las tropas. Pero bueno, el rojo no me viene y eso es... Bueno. El rojo no me viene y eso es bueno. Aquí necesito... Poner una torre. Aquí voy a poner otra. Y algo bueno es el de aquí. No me viene, tío, con los tribuchets, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con los tribuchets? Vale. Esto también necesito. Vale. Aquí es que no tienes nada que reparar, amigo. Tienes nada que reparar aquí. ¿En serio? No tengo piedra, eh. Ahora ya es que no tengo piedra, simplemente. Simplemente no tengo piedra. Bueno, tengo mucho oro, eh. La amarilla está haciendo algo, tío. No sé si... Le está fastidiando bastante, ¿no? Imagino. Imagino que sí, que le está fastidiando bastante... Al naranja. Y el rojo no se ve muy bien lo que está haciendo. El rojo no se ve muy bien lo que está haciendo. Pero bueno, que mejor para mí, ¿sabes? Mejor para mí. Aquí tengo... Aquí tengo piedra. Esto es lo que yo quería. Una granja. Tío, ¿vamos a pasar la siguiente edad o no? En esta partida. Pero yo creo que se ha quedado un bug o algo, eh. Espérate, espérate. No puedo sacar. Necesito pasar la siguiente edad. Yo creo que se ha quedado un bug o algo, eh. El juego. ¿Por qué, hombre? Sinceramente... Vamos a ir acorando aquí a estas personitas. Sinceramente... No me están atacando, eh. Vete, vete, vete. No me están atacando, gente. Mira, mira, este ya... Se ha despertado, eh. Se ha despertado este señor. Tú, 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 tú. Vale, no, pasamos en la sienta de gente. Carretilla también. Clicamos. Vete, vete. Aquí viene... Ya el señor, eh. El señor toca pelotas. De verdad que esto me gustaría hacerlo así. Quiero la reliquia aquella, tío. Vale, esto... Esto vive, eh. Esto vive. El rojo se ve que se le ha acabado... Que se le han acabado los recursos o algo, eh. Vale, carretilla. Esto. Esto. Porque la verdad es que no es... No es normal lo que está pasando, eh. No es normal lo que está pasando. No me están atacando. Prácticamente es que no me están atacando. O sea, eso no... Yo ni lo llamaría ataque. Ni lo llamaría ataque, la verdad. Yo creo que voy a pasar de... De las casas ahí, ¿sabes? No tengo madera, eso sí. Eso sí que es cierto. No tengo madera. No tengo madera, gente. Aquí, tío. Tengo que pasar... A estas personas ahí detrás. Tengo que pasarlas ahí detrás. Estas las voy a tirar porque están... Distrayendo bastante... Sus tropas y no van... Por aquí, que es donde tienen que pasar y tal. ¿Puedes pillar esto, amigo? Ahí está bug. Está bug, tío. Bug, bug, como se diga. Terli que está bug, tío. Genial. Ya no necesito a los monjes. Calarro, tío. No tengo... No tengo nada. No tengo nada. Vale, torres más. Todavía comida, química... Buah, esto va a ser genial, ¿eh? No sé si es que me estoy... Confiando o algo. Pero no está yendo mal la cosa, ¿eh? Mal la cosa no está yendo. Otro ejército enemigo se acerca a los apeninos. Hay que asegurarse de que el castillo resista 15 minutos más. Pues si me viene ahora, estamos jodidos, gente. Voy a comprar comida, tío. Qué jodos estoy haciendo, ¿sabes? O sea... Qué leches estoy haciendo con mi maldita vida. Madera. Compramos madera, mejoramos las torres. Y aquí... No voy a poner más torres, más que nada. Porque... Más que nada porque no tengo lo... Piedra suficiente. Y el oro se me está acabando. El oro se me está acabando. Me han pillado por aquí también. Y aquí... Aquí vienen los tribuches, amigos. Aquí vienen los tribuches. Aquí vienen los tribuches, amigos. No todo iba a ser tan feliz. No todo iba a ser tan feliz. Pero debemos los juzgarles. Que no son moco de pavo. Básicamente. No son moco de pavo los juzgarles. No son moco de pavo los juzgarles. Eso sí. Estos tíos... Son... Son dios. O sea... Estos tíos que son dios. O sea... 17 más 2. 10 más 2. 2 más 2. No sé. Alucinante. Es simplemente alucinante. Vale. ¿Qué? Algo volando. Tío me está... Dando... Ah, un mosquito de mierda. Se está muriendo. Ja, ja. Vale. Madera. Aquí nada. Tenemos los recursos adobe, ¿no? Sí. Tenemos los recursos adobe. Porque a mí me está preocupando ahora mismo. Vamos ya a terminar, gente... El capítulo... O sea... No vamos a terminar el capítulo hasta pasarnos la misión ya. Para lo que queda. Para lo que queda ya. Mira, mira. Esto. Esto me vendría genial, ¿eh? Pues me vendrá... Me vendría genial todo, ¿eh? Vale. Aquí se acabó nuestro chiringuito. Aquí se ha acabado nuestro chiringuito. Pero bueno. Aquí las torres ya están haciendo lo suyo, ¿eh? Pues lo que vamos a hacer es provocarles. Eso es. Con el juzcar y hacer que vengan. Si estos se suicidan, pues nada. Vosotros no os tenéis que mover, gente. No os tenéis que mover. Sois cebo. Sois cebo. Simplemente es para que salgáis... Matéis al tribuchet... Y os vayáis a vuestra casa. Vale, a ver. Vamos a repasar las mejoras. Nada. 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 Vale. Solamente me falta esto. Catafractas. Nada. Esto. Fíjate el tío que se ha cargado. ¿Vas a atacar? ¿No? Perfecto. No. Esto que... Que se vaya al pozo. Esto que se vaya al pozo. No me está atacando el rojo otra vez, ¿eh? Ojito. Ojito. Que se... Me han movido las gafas y todo. Ah, sí me está atacando. Sí, sí que me está atacando. Sí. No van a poder con él, ¿eh? No van a poder con él. Bueno, que hagan tiempo. Es lo que queremos, ¿no? Hacer tiempo. Lo que queremos es hacer tiempo. No queremos... Nada más. Fuerzas. Defended el castillo. Cinco minutos más. Y la victoria será nuestra. Sí. Efectivamente, gente. Esto que estén entretenidos. Aquí seguimos sacando... Piedra. Y más o menos ya viene, ¿eh? Más o menos... Sí, esto... Esto lo aguantamos, gente. Yo creo que ha pasado ahí algo raro, ¿eh? Con el rojo. Porque no me ha atacado, ¿eh? El papa tampoco me está atacando. No sé. No sé si se ha bugado la misión o algo, gente. Pero lo que importa es que nos lo hemos pasado. Eso es lo que importa. Nos lo hemos pasado. Esto... Esto está obitio. Si llego a meter aquí también a la torre de homenaje, también llego a meter personas. Es como que se quedan boqueadas aquí las tropas, tío. No sé. No sé. Bueno, da igual. Nos lo hemos pasado. Así que perfecto. Es jodido la misión, ¿eh? A lo mejor es que yo es que he tenido suerte y tal, pero... Esto ha sido muy bueno, yo creo, ¿eh? Romper esto ha sido muy bueno. Igual que esto. Igual que esto. Vale, siete personas haciendo el vago. Que vais a ir a... A ver si podéis sacar recursos de algún sitio, la verdad. Que no me hace falta. A los dos minutos. En dos minutos no le va a dar tiempo a tirar el castillo. Pero por si acaso. El verde no está aterrorizando al naranja. Que es bastante inútil de por sí. El más fuerte es el rojo, tío. Pero no me está atacando tampoco. Tampoco. Así que nada. Si no, no me atacas. Vamos a ver si podemos sacar aquí, ya. Ah, sí. A ver si lo podemos sacar, tío. Tengo madera aquí, ya. Tu, 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 tu. Aquí un montón de juzgarles. Vale, perfecto. Parece que estos... Parece que estos se han palmado. Estos a lo mejor no. Estos a lo mejor no. Voy a aprovechar y voy a colocar más torres mientras. Así, para que quede chachipirule. Perfecto. Vale. Siguiendo la antigua tradición romana, Datus fue confinado y lanzado al mar dentro de un saco de cuero con un gallo, un mono y una serpiente. La Italia bizantina floreció bajo el cargo de Catapán de Bolloanes. Por desgracia, la incompetencia de su sucesor nos trajo a este espantoso paso. Hmm. Anda. Gente, que nos hemos pasado ya campaña de bar y hola. No. Ah, no. Aquí está la oleada de imparable. Vale, vale. Digo, no sale ninguna misión. Vale, vale. Uf. Pues una misión jodida, gente, jodida. Y fuimos muy bien al principio al atacar a los monjes, contratar a los mercenarios que no hicieron nada, pero me imagino que entretenieron al naranja y quitándoles el paso. Yo la verdad que creo que la clave ha sido lo de impedir que negocien tirando el paso y cogiendo piedra, básicamente, de ahí. Yo creo que esa ha sido la clave, gente, porque a partir de ahí como que me dejaron de atacar y no sé si es por falta de recursos o porque se ha bugueado o no sé. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, si no, dadle a dislike, suscribiros y dadle a la campanita si no queréis perderos ninguna batalla histórica, compartir el vídeo en vuestras redes sociales si queréis echarme una mano y poquito más. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!